vamos a ver qué tal a español está bien me imagino que ventanas completa no no veo problemas voy a hacer pasa algo malo y nada más modo normal una exploración normal no sé en qué cambio tenía rato que había comprado el juego pero pues ahora me dieron ganas de probarlo y 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 desayunar o al mejor nuestros nuestros colegas que van adelante ¡Gracias! 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 Hay que buscar el remo ¿En serio? Mal momento para distraerse con un ave. Sin modo, habrá que buscar el remo, al parecer. Eh, esa es la historia que nos dieron hace el momento. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde estaba el fuego? Hay un lugar donde va las escuelas perdidas. ¿Dónde van las escuelas perdidas? Cuando su luz empieza a desvanecerse. ¿Por qué también despertábamos así en el tunic, si no recuerdo mal? Probablemente esté recordando mal, no me haría caso. Ember ran, porque standing still, made them feel helpless. Las pequeñas se disminuyeron la velocidad. ¿Cáceres? Las semillas se disminuyeron la velocidad. ¿Cáceres de guardados? La pared brillaba. La pared brillaba. El cuadro mostraba las ascuas en un viaje sagrado. Un pato. Veí un viaje sagrado que nosotros nos pasamos, ¿no? La pared brillaba a Empera en su viaje sagrada. ¿Por qué nos pasamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En dónde estarán los logros secretos? Empera se siente tan miedo y solo. Que fue un riqueza encontrar a alguien para hablar. No parece que puede hablar. Empera, casi demasiado miedo de mirar. Cuando noticé la pequeña satchel... Loot... Loot? Looteando un cadáver. Totalmente normal. Nuestro labial. Ambo miró dentro. La estatua brilló brillante en la luz. La bolsa de la extraña. Buen viernes, buen viernes, chavandipos. Figura dorada, nada más. Con X vemos nuestro inventario. Espero que todo ande bien. Vamos a ver de qué va este jueguito de la última hoguera. Había un símbolo en el piso. En el plano de la Y. ¿Quién es la Y? Creo que sí. Nada más lo mueves. Pues esto que estarías mal, pero te tienes que ir. Va, que va, va, que va, que... Eh, lo de la llama, dice. Está invertida, ¿no? Ah, amigo. De igual manera, de igual manera, sabandipos. Que tengas buen fin de semana. Vale. Ni. 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 La bolsa A para recoger las zonas. Ok Al parecer va de pozos No es tan mal No es tan mal Sorry for the stranger now alone in the dark But we couldn't take her The stairway opened into a dark forest Ember could feel fear taking over They'd washed up alone Somewhere very unfamiliar Ok, parece que te van contando el cuentito Hey Seguimos teniendo La estatuilla Ahora no parece que la tengamos Ember felt like they were being watched The foxes howled into the night The only reply was silence The path was blocked No hay nada ahí ¿Qué es esto? As ember approached The flames seemed to call out With a feeling like falling The forest had slipped away Ember felt lost in darkness and ruin Ember felt lost in darkness and ruin Una nueva esperanza Ok Amigo Pero pues ahora hay que Devolver esto, ¿no? Tensillitos de momento Estos 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 Hope was almost within reach Hope was almost within reach The flames spoke and Ember listened ¿Para qué nos sirve la llama? ¿En serio? Yo pensé que quemaría las ramas o algo así Al final no se... No se añadió a nuestro inventario No pasa nada No pasa nada Como siento... Siento que va a buena velocidad No... No veo la necesidad de correr Pero pues... A lo mejor es el modo speedrun Oh! Y esas cosas Estos azulitos El campfire Flickered into life The ghost spoke la esperanza ha vuelto a un maldito yo les acercaré a ellos hasta que ellos quieran seguir y miraré al espíritu para respuestas ¿dónde estoy? este es un lugar entre los lugares para viajar mientras la luz flota pero ninguno ha pasado en un largo tiempo el rey de la flota ahora nos mantiene aquí y los que descargarán se vuelvan forlidos otra vez esa palabra forlidos ¿quién eres? soy solo un guión por el camino para quemar la flame so many lost embers have I seen more than I could help the forlorn are those who lost their way along the path if you find them send them to me and I will guide them ember thought of those they loved those they'd left behind I want to help I want to help the others I want to keep going ahead we're going to help those who told us there are others lost along their journey find them and I will guide them step backwards little ember look behind upon a small grassy cliff if rests are forlorn the stranger said take care of those you care about the most parece ser eso creo yo por ahí no podemos saltar porque aquí dudo mucho que veamos un acantilado o algo por el estilo qué tan atrás tendríamos que volver no creo que tanto eh maybe no parece que pueda subir aquí tampoco a ver a ver the ghost said speak and I will listen the ghost king watches the doors the campfire will light the way find those who are lost bring embers to the fire take the path east of here gaze into the pond the frog knows of a lost forlorn la rana en el este dijo yo asumo que el este es no hay brújula pero yo asumo que el este es a la derecha donde está donde está la rama ustedes que hacen aquí en serio a ver primero vemos si podemos interactuar con algo del estanque pero aquí también se sube no podemos interactuar con el pescador de momento eso parece un momento dar sol un atajo oh the traveler said you sailed in here where's your boat friend you need a boat go see the builder in the caves tell them I'm sorry I never came back por qué por qué no volvió me imagino no sé si las cuevas sean donde entramos hace un ratito puede ser me recuerda mucho al tunic este juego the stranger had blazed their own path created their own rock their own islands what what i i i puedo subir las escaleras y no llevo algo en las manos y si puedo sufrir las escaleras no necesitaron de la sabiduría pero todavía ember quedó también me gusta mucho la voz de quien está narrando parece que hay que interactuar con estas cositas perdidas las extrañas le llaman, le llaman extrañas aquí el periódico encontró los ojos de Ember los dos compartieron un momento de silencio el periódico el periódico ¿dónde te acordaste? estoy dirigido a las cruzadas no es tan lejos creo he escuchado que hay un nudo allí un lugar seguro ¿un nudo? ¿un nudo de qué? ay no recuerdo no recuerdo que decía sobre la rana pero hay una rana allí vamos a poner la otra rana aquí buen secreto el periódico el periódico estaba caído caído en una caja por 4 오케이 no las podemos recuperar al parecer y no me hagan esto hacia aquí supongo hay que poner una rueda aquí aquí debajo lo que no sé es cómo hacemos eso está muy bien buena animación ¿por qué? ¿por qué tuvimos que romper el juego? y creo que esa la puse mal esta la debo poner ¿no? 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 el traer la rueda? creo que lo arruiné hay manera de resetear vamos a ver creo que la rueda debe quedarse la que está abajo contigo reseteamos contigo reseteamos parece ser que sí debe quedarse así debe quedarse así creo yo pero para poder mmm es que como empujamos es que como empujamos es que como empujamos eh todavía gira un poquito más así también debe ser capaz de traer una rueda eh a ver aquí nos impide pasar no 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 estoy seguro, tendría que estar aquí para girar, ¿verdad? No estoy seguro. ¿De qué me serviría tenerla ahí? Hay que mover, hay que mover esa. ¿De qué me serviría tenerla ahí? ¿De qué me serviría tenerla ahí? ¿De qué me serviría tenerla ahí? ¿De qué me serviría? ¿De qué me serviría tenerla ahí? ¿De qué me serviría tenerla ahí? ¿Se ve curioso? Fue difícil de hacer sentido de este lugar. Yo creo que cuando te hablan como que va cobrando sentido el puzzle. Como que estás haciendo las cosas bien según... Según el dojis. Pero podría ser perfectamente que no. ¿De qué me serviría tenerla ahí? ¿De qué me serviría tenerla ahí? ¿De qué me serviría tenerla ahí? ¿De qué? Bueno... Bien. ... Bien. ... Pareciera que este bloque está puesto para que una rueda ande aquí, al menos un ratito, ¿no? ¿Ya checaste más de tus cosas, Biggie? ¿Te mueves una rueda con otra arriba? Eh, se cae, se cae, se cae, si hay hueco. Mientras no haya hueco, Biggie, puedes empujar a las dos. ¿Me explico? Creo que sí me expliqué. Oh, a ver, a ver, a ver, ahora creo que entiendo un poco lo que, lo que dices, muchacho. Eh, pero ¿cómo hacemos eso? Ahí no se puede. Hay que regresar a esta, entonces. Aquí, ¿cuánto, cuánto debe subir? Con eso. Ahí tendríamos dos. Encimadas. Pero ahora. ¿Para qué? ¿Para qué querríamos dos así? Así no me sirven, porque no las puedo empujar. La rueda just kept on closing. Sí, yo siento que cuando te hablan... Es como que... No lo estás haciendo tan mal, muchacho. Sigue así. Amigo, hay que darle, hay que darle VIP al Biggie. Hay que darle tremendo VIP, se merece el buen Biggie. Todo silbioso, solo falta probar dos controles de cubo. Pero eso ya, que vayas con tus compas. Y te van a armar las retas de Smash. Entonces. Ya lo tenía, ya lo tenía el jovenquillo. Solo que, pues, dije... Creo que ya no es tan largo. Vamos a pasarlo. Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No. y si se le de strangers voice voice también agarran cartucho d aquí por ejemplo esa cueva no está abierta pasó con traer una rana unas otras de rana para que se abrieran básicamente es eso y hay de estas de estas extrañas y hay que hay que despertarlas al parecer ahí arriba había una porque lo sentiste pesado y cuando lo abrí que te diste la sorpresa de que es una plata como que una plaga con adaptador y en vez que hoy es i'm headed for the crossroads it's not far i think i've heard there's a nest there a safe place sí 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 como lo vi para los pozos perfectamente perfectamente explicado mira este es lo que decía hace ratito entre por aquí ahora ya encontramos el atajo el pescador murmuró quietly between so full breaths tal vez estos sean una alma olvidada encuentro con las desanimadas iba a decir el pescador felt so useless eran pozos más complejos porque sus former joys were hollow ¿qué hace esto? no hace nada Son unos... Son unos buenos vientos. Siendo ahí todos los días por el ponte. Solo la agua oscura para escucharlo hablar. En esa oscuridad, un glimbo fliccó. Los chistecitos. Hay que... Hay que tomar medicamento y hay que recuperarnos, ¿sino? ¿Puedo? 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 Una idea que batía como una batería. Una idea que se fue de regalo y regalo. Todo empezó con el frío. Cada día en el pón, un recordador constante. Por un momento, el pescador deslizó a hablar. Se miró en Embo, esperándose. El pescador deslizó suavemente. Hay un robo en ese pón, un gran. Seguimos de una especie de amigos. Hablamos todos los días, lado a lado. Seguimos más. Mucho mejor de pescador que yo, ese pescador. Se acercó antes de los pones. Me hace sentirse no necesito algunos días. El pescador deslizó. He perdido mucho tiempo siente así. El viejo miró en el pón, en su rod, en Embo. Bueno, escúchame aquí, rambando y así. Se ayuda, aunque, en decirle a alguien. Gracias, Embo. Si necesitas ayuda en encontrar algo, solo te pones. Eeeh... a ver, a ver, a ver. Y además, en mi amanda enojada con tu papá porque ayer ya te estaba sintiendo bien hasta que... Lo de la tarde, lo que tenías que hacer, lo que tenías que hacer en la tarde, ¿no? Y ahí se ve, ahí se ve quién es el consentido, vi. Con gusanos. Pobre el pez, pobre tu sombrero, a ver. No, 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 no. Esa es la cabeza, como cebo. Esto daba con el estanque, creo que ya tenemos a las dos que estaban aquí. Vamos a seguir por la cueva. ¿Qué? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? The frog stared at Embo, its belly rumbling. Its eyes were fixed. ¿Was this the frog? Embo could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Sí, como que, como que tiene hambre. No sé si checamos por aquí. Ahora no recuerdo por dónde llegué. Pero vamos a la cueva, vamos a la cueva primero. Con X vemos un tipo de inventario, pero de momento no tenemos nada. Oh, no tenemos manera de acceder ahí. Espera, espera, ¿aquí qué hay? Muy bien, el problema es, ¿cómo, cómo llegó a esta parte de arriba? Se me olvida que las telarañas tienen a ti. ¿Por aquí no parece ser? Tal vez el pescador tenga la solución. Ya que vemos a la rana. Buena animación, ¿no? Esas animaciones están bien trabajadas. Si necesitas ayuda a atraer algo, solo te pregues. Ahí está la rana, solo que no sé cómo alimentarla. Creo que llegué de las escaleras, si no recuerdo mal. Vamos a ir por este lado. Hoguera del Bosque. El viajero habló. ¿Has tenido una rana asada, amigo? Me extraño a una buena rana asada. Oh, cómo se llaman. No sé si comería una rana asada, para ser honesto. Aquí hay otro, aquí hay otro pozo. Un saludo impresionante. Un saludo impresionante. Un saludo impresionante. ¿Qué? Ellos intentaron seguir lo mejor que pudieron. Pero nadie les escuchó cuando se cayó atrás. Y... hay que poner todas en la misma dirección, pero no sé qué hice mal. Si las colocas... Ah, amigo. Tremendo, tremendo pozo. Ya se estaba sencillito. Ya se estaba facilito. No se estaba en la misma dirección. 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 Ahí están los dos que hemos hecho hasta el momento. El estranger miró a Ember con sorpresa. ¡Alguien vino para mí! ¡Gracias! Ya se fue para allá. Se ve al fondo. Lo que no sé es si hay una manera de saber cuántos te quedan. Cuántos frijolitos de estos te quedan. Todavía hay que hacer lo de la rana. ¿Cómo llegaremos a esa parte de arriba? Saben un poco. El Espíritu dice, cheque y yo escucharé. la rana sabe la rana sabe pero no nos dijo nada el gosso dijo que hablan y escucharé al oeste un compound cruel se acercó sin una llave y el ember se volvió a ver, vamos al oeste ahora dice que la rana sabe pero no nos dijo nada creo cerrada sin llave creo mencionó algo así uy, ahí vi una la ventana era cerrada 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 no, no nos presas la llave señor cuervo el estrangeo se siente como si estás mirando nunca he sentido eso ¿que se siente? ¿es bien? suena bien eh yo creo que depende mucho ¿no? de como sea la observación no creo que todas se sientan bien ¿esto que es? a ver si la ventana es chaanta te parece muy bien crew hay muy bien que hubiera 합 visto antes ramas también creo no? a ver vamos a ver creo que antes también me suena haber visto ramas de aquí está aunque no sé si sirva para algo esto o podemos podemos subir el problema es que si subimos ya no inside was a scrap of jernal ya no tenemos la ubera la puerta went on without me where have i landed vines and thorns stretch out to trip me verdaderas y espinas se extienden para hacerme tropezar a ver a ver si por aquí podemos ganarle al cuervo no parece tiene toda la pinta de que si te acercas el cuervo termina huyendo con fuego tal vez del susto en qué momento hay que presionar cuando la tenga abajo cuando la tiene arriba y debate en serio la roca net hung ominously around the skeleton's neck una red de pesca rota ok esto hasta donde lleva a amigo momento atajo a ver de momento tenemos la red rota pero no no tiene uso yo creo que estiré para la llave pero como la arreglaremos una llama frágil el periódico enviaron en la frágil es eso nada más prender esto regresar no no sé si el lita voy a llevarme el palito de aquí por si las dudas aunque lo van a terminar lo van a terminar apagando stolen by the passing miles años años llevamos haciendo esto no eso estaba muy tranquilo creo yo Un poco de tiempo. Todavía tenemos la red. Aquí está lo de la rana. También. Que vamos por aquí, no. Ok. Esta gordita no me deja... Hay que taparle las salidas antes de agarrar esto, el gusanito. Yo me imagino que este gusanito lo quiere el pescador, no? El gusanito se parecía sin ayuda, sin modo de escapar. Cuando Ember lo pegó, el gusanito le dejó un pequeño hielp. Speedrun. Le sabíamos, le sabíamos. Fue speedrun esto. Lógica, exactamente. Exactamente. Ya les sabíamos. Esto ya lo habíamos visto en otros juegos. No nos podían engañar de tal manera. El gusano va para el pescador, creo yo. Las extrañas en el agua continuaron sin mí, donde he aterrizado. Enredaderas y espinas se extienden para hacerme tropezar. Enredaderas y espinas se extienden para hacerme tropezar. El gusano se extiende entre las ruedas. Pero estaba solo fuera de la ruta. Sirve, sirve esto, pero no sirve si está roto. Amigo, no me parece tan listo este intento, baby. Entonces, toca volver con el señor pescador. Ahí alguien, alguien nos espían. Tenía cuatro, ¿verdad? A ver si el fueguito este dice que ahora lleva cinco. Nada más faltan dos aquí en el bosque. Está la de la llave. ¿Y quién será la otra? La de la rana, me imagino. La rana querrá el gusano. Por lo que querrá el pescador. Vamos a hacer buena animación otra vez. Vamos a dársela al pescador. No. No. Muy bien. ¡Ah, muy bien! Déjame mirar. Ver lo que puedo hacer. Con la red de ropa, el pescador lo cortó con cuidado. En cada ropa se conectó. Un reto comenzó a formar. ¡Aquí vas! ¡Buen como tú! Si necesitas ayuda en acercar algo, solo te preguntas. El gusano parece ser para la rana, me imagino. Comen gusanos. ¿En serio? El gusano miró a ese embol, su cerebro rumbando. Yo no juego. ¿Para quién? ¡Oh! Un truquito. Bastante bien. ¡Oh! Focaturned embers good deed. By leading them to a lost forlorn. Muchas gracias, señora rana. Arriba hay otra nota, parece. No, no más ruedas. Sin trabas. Descartando impedimento. No más ruedas, por favor. Los caracoles. auch del suelo. Seguro de rana. Seguro de rana. Seguro de rana. No más ruedas. Paz. Pepe. Ahora se quedó profundo en los bosques. Ya puedo pasar, ¿verdad? Nada más hay que regresar a esto. Este es el modo speedrun de este puzzle. Me sentía muy sincronizado. Este es el modo speedrun de este puzzle. El perro habló desesperadamente. ¿Es el campfire raro? Déjame reunirme a mí mismo. Te veré ahí. Ok, ahí ya nos vemos. Oh, esto ya lo había hecho. Esto ya lo había hecho antes. Había subido esta parte para llegar. El diario maravilloso. Las árboles no conocidas. Un camino que se ha perdido. ¿Es este lugar de restante? ¿Un lugar entre los lugares? Me llamo. Pero mi es la única voz. No salimos por aquí. Parecía... Hola. Hola, Leviathan. Buen viernes. Buen fin de semana. Hay que hacerlo de la llave. Lo del cocinero no estoy seguro. Vamos. Tenía... Tengo algunos juegos pendientes en la biblioteca de Steam. Tocó el día de hoy. A este. Está bien. Son puzzles sencillitos de momento. Pero... Es bastante chill. Me... Me agrada mucho. Muy bien. Veamos... Te tentarás... Te tentarás. Te mostraré... Te mostraré... Te mostraré... Te mostraré... Te mostraré... En el cuarto de youtube. Ya tengo... Te mostraré... Lo conmigo, una vez. Todo lo conmigo. Te mostraré... Te mostraré... Un poco... Fueron, si no recuerdo mal, 675 muertes, tal vez más, tal vez menos, por algo, algo por ahí, no recuerdo exactamente. La antigua puerta fue cerrada. Pero ya, ya venimos a salir. Estará en YouTube, pero yo creo que falta un poquito de tiempo, por septiembre, me imagino. Tocas estos cuerpos inanimados aquí bajo agua, drenando un océano, y en estos puestos encuentras la llama para revivirlo. Tocas estos cuerpos inanimados a su cabeza. Reitero, son bastante sencillitos de momento, tal vez más adelante se complican las cosas. Ooooooh. Pero si lo quito el agua, va a volver a subir, ¿no? Pues ya no sube. Ah, amigo, ya no sube. No sube. No sube. Sería genial si se pudiera escribir a la coxin... Sí se podía, sí se podía, sí se podía. Alguien pasó, pasó... Una persona que hablaba en inglés, o que en inglés es su idioma principal. El mar no se preocupaba si se despejaban o se despejaban. Y nos dijo que con eso se podía despejar. Llega las tiendas se despejaban, se despejando sobre las viejas antiguas. Hay que seguir bajando esto de momento. El mundo empezó a desplazar. El árbol se despejó de las piedras antiguas. Yo estoy seguro de que el siguiente plataforma que voy a hacer es Crash. Que es todos los logros de Crash Bandicoot. Ember ha llegado una mano. Al menos los que están en Steam. Y una vez que recuperas la flama, ya despiertas a los extraños. El árbol se despejó. El árbol se despejó. El árbol se despejó. Se despejó debajo de mis pies, amigo. Bien. Bien, bien, bien. Creo que con cuatro puedes avanzar por el mundo. Pero... En esta había siete. Si no recuerdo mal. Pues... Voy a tratar de descontar todo lo que... Ya estamos aquí. Ya nos juntamos. Dos, cuatro son siete. Quedan. Quedan... Ya está en general. Quedan. Ya tenemos un pequeño camino plan. Lo Strego hay en educación. Elנstro todo lo hizo, родino. Está � Agreement. Ya es exactamente. El nombrebalhado está Bola. El camino fuera de esta zonaDonald como. Ya. Mi camino. Lo Plaquérano. Tenerás. Morgيم. Si, ¿de acuerdo? No. 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 Hay otros como yo que me pueden ayudar. Siempre estarás bienvenido aquí en la floresta. El perro dijo que pensaba. Me sentía tan solo. Estaba tan perdida. Cada mundo tiene niveles del 1 al 25. Y tiene varios niveles secretos A, B y C. Algo similar a Super Meat Boy, me imagino. Los niveles secretos también también salen ese tipo de niveles en el de Endless Knight. Los niveles secretos son más largos y bien difíciles. En el mundo 2 había un nivel bien feo. La vez que creíste que ibas a ganarlo, saliste disparado a una sala secreta que tenía el nivel C El nivel C era mucho más difícil, o como Celeste, ¿no? Incluso como Celeste, Celeste tiene la T y la T ¿Qué nos vigila? ¿Qué nos vigila? Lo que necesito hacer, lo que necesito sentir, solo... no quiero ser ayudada Ember no podía ayudar, no todos los problemas eran puzzles para ser solucionados No me digan esto, que no podemos ayudar Ember se acercó a los perlos... ¿Es lo mismo? Como Celeste, ok, ok No todos los problemas eran puzzles para ser solucionados Que sad, ¿no? Que no, que no podamos... Ember he encontrado el diario maravilloso El olor de olor de rojas Ellos saben más de lo que dirán Ellos miran a mí mirándolos El olor aceitoso No he olido una rana, pero tal vez... La siguiente rana que... Con la que me encuentre, la voy a... Snifiar bastante Bueno, Snifiar, Snifar Como Celeste No parece... A ver, lo más secreto que hay son esos... Son esos... Diarios de la errante Y son un poquito grandes Así que no deberíamos... Pasar ni uno Necesitamos llave ¿Qué hacen ustedes? ¿Sabes dónde estamos? No 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 Sí, nunca tengo que preocuparme de nuevo. Las aves me asustan. Creo que se refiere a esas aves. Pero, pero... Me imagino que hay que hablar con alguno. Los guardias se acercaron. Vengan de vuelta, no vengan más cerca. El rey del bosque. 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 Vamos a buscar nuestras plumas. No me convence tanto el tener plumas. Soy sincero. El rey del bosque. Otro héroe del bosque. Y con una bolsa, que se ve bien y brillante. También parece que son... como ascuas, ¿no? Se ven los ojos. Sí. El rey del bosque. Los guardias. El rey de la chapa. Nos sentimos que se vean. Se vean lo que está en esa pieza. El rey del bosque. El rey del bosque. El rey de la rey del bosque. Oh, sí. Jesús decidimos que nos vayan. El rey del bosque. El rey del bosque. El rey del bosque quiere verte. Sí, sí, ven aquí. Ya se puede volver. Vamos a explorar aquí primero. Te va a ser más difícil que el este, así que la curva de dificultad te da algo de miedo, pero no crees que el tope sea más difícil que el este. Oh, eh... Change your mind, little scruff. Don't keep the forest king waiting. Carrapastrosa. Nos siguen llamando... Carrapastrosa. We'll be watching you. Creo que lo explicas bastante bien. Eh... Tanto los tape B como los tape C de celeste son cosita seria. También la montaña final es cosita seria, diría yo. Esto parece un atajo de donde estaba la llave, ¿no? Creo. Y... Entonces por ahí no podemos acceder. Vamos a ver en la derecha. Que sería la parte que nos falta nada más. Eso es lo que nos iba a hacer. Pero... Tampoco podemos interactuar de modo. Hay que hablar con estos chicos. Change your mind little scruff. Don't keep the forest king waiting. Déjenme pasar, por favor. Farewell, sí, 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 no recuerdo porque he estado pensando de las únicas, bueno, de las pocas cosas que he jugado y no tengo nada de registro en YouTube es algo de celeste. Yo creo que eventualmente lo volveré a jugar. No, 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 no. No, 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 no. Seguirán los poderes del rey del bosque. Quiero ayudar a los demás. ¿Qué tal, eh? You will stay. You will not turn forlorn. Search for hope no more. Now take this feather. We have to look for hope. I'm sorry, Mr. King of the Forest. Feather means Embo is one of us now. Birds keep little ones safe. Birds should never leave the nest. The guards seem pleased. Clever scruff sticking with us. I can hold that bag for you. Leave him alone. They're one of us now. Yeah, one of us. And we all share bags and things. The stranger wanted Embo's attention. Being careful not to speak too loudly. You should get away from here while you still can. You can't trust the birds. I've heard there's another campfire out in the marsh. Well, that's where I'm going if I can find a way down. There's another. Okay, okay, okay. And you have a speedrun comment in Spanish from when your microphone... Speedrunner from the celeste? Are you a speedrunner from the celeste, Leviathan? What you have right now is good, but the zone is not so much. Oh! One hour and 15 minutes. Passing the whole game. I think it's pretty good. Hmm. The travelers have disappeared. The campfire remains. The ashes were still warm. Bear tracks lay in the cinders. The guards walked. Stand back. Don't come any closer. Nothing down there but sadness and turn. Go see the forest king. He'll set you straight. Eh... We're still having the... But your first feather I see. Best prove yourself, Scruff. Filtrify. Stand watch here. Promise you won't let anyone pass. Ember didn't like deceiving the birds. But what choice did they have? They couldn't rest in that place forever. They had to keep going. Tenemos que seguir, exactamente. Tenemos que ir con los colegas. Yo tampoco. Yo tampoco me... A mí no me gusta llamarme speedrunner, pero pues... Speedrunner wasn't ready to face the birds again. Ember uncovered a journal entry. Dusk brings the longest shadows. The lanthorn comforts me. Soft melodies from home. The wild things listen. Yellow eyes and graying trees. Hay una pe... No la he visto. No sé si es buena la de... Ember hurried, away from the birds. Where the wild things are... The mist hung close to Ember, hiding them. The forest king, this forlorn was not the same as the others. Ember would rather risk turning forlorn than become like them. Ahead, there would be others to help, and maybe a way to move on. Ok. Esa alma en pena no era la misma que las demás. The forlorn whispered softly. I know what I need. But I am not ready. I may never be ready. The future is yours, stranger. But mine is mine. Ember left the forlorn with their thoughts. Pobre alma en pena. The time wasn't right. Perhaps it would never be. No podemos bajar por ahí, al parecer. Ahead. Ahead. Prefieres a otro autoproclamarte espíritu renal de Spelunky 2 porque al menos tienes un tiempo del que podrías llamarte orgullo. Que comparativamente tampoco están. Pues que hay gente muy... En Spelunky, ojito. Hay gente. Hay gente que en verdad es de... Verdadero desquicie. Desquicie extremo. El buen vídeo es uno de ellos. El buen vídeo que andaba un poquillo enfermo. ¿Para qué? ¿Para qué era quitar eso? ¿Para qué era quitar eso? Les vuelven a crecer, ¿no? La libélula. Necesitamos la libélula, al parecer. A ver, ¿está este camino? Esa es una página del diario aquí. Lo escondido fue una caja de biblioteca. Pero también me he imaginado. Hay recuerdos aquí. Fue encontradas en roca. He oído que sus voces ecoen en la vieja vieja. He encontrado piezas por las cintas. Es una campana. Es una campana. Es una campana. También me imagino que en Celeste hay gente muy desquiciada. No es que diga que en un juego hay, en el otro no. Solo que no conozco a la gente que es bronea. Los viajeros parecen estresados. Estoy seguro que está bien. Estarán bien. Pero ha sido un tiempo desde... Es mi culpa. ¿Qué es tu culpa, compañera? Vamos a ver aquí. No, no parece haber... Otra parte. Si pusieras esa run en speedrun.com, te la darías en la página 49 de 50. No está mal. No está tan mal. Podría ser la 53. Puesto 4300 de 5260. Yo no tengo cuenta. No tengo cuenta. Porque... Creo que las runes más decentes que yo tengo en Spelunky... No sé si están en speedrun.com, Pero pues... Para Spelunky ya sabemos que se utilizan... Most Ranking. ¿Puedo hablar contigo, amiga? El viajero gritó tranquilamente. No importa dónde voy... Siempre acabo aquí. No importa dónde voy... Siempre aquí. Es como un laberinto, me imagino. Es como un laberinto, me imagino. A ver... El mapa. Se veía como una mapa, pero las piezas estaban perdidas. La pieza formó una nueva ruta. ¿Cómo que una nueva ruta? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cómo que una nueva ruta? A ver, si ahora está conectado esto... Aquí hay otra pieza del diario. Ember encontró una caja de jornal. He oído de ellos venir. El golpe de una twig. Una flotera de cerdos. Una figura deslizando por la subgracia. ¿Un otro como yo? Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Me pregunto si esa... Esa forastera... Es la que está dejando este diario. Si espirronea seriamente algo más, tal vez... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Wiggy. Estoy de acuerdo 100%. Simplemente que Spelunky... Es de las pocas excepciones. Me imagino que habrá más. Pero... El... Lobby. ¿Está bien llamarlo? Morranking. El Lobby para Speed Drone de Spelunky... Es mucho mejor. Es mucho mejor página. Al menos a mí me va mucho mejor. No tarda nada en cargarme. A diferencia de Speed Drone, por ejemplo. Pero tiene muchas más cosas. Muchas más runs. No puedo comparar la cantidad de runs que hay en Morranking... con la cantidad de runs que hay en Speed Drone.com. Estaba el mismo lugar que antes. Pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué? 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 Una colega? Uy... Un pedazo de diario. Casi se me pasa. Hidden inside was the wondrous journal. Another face at last. Un pescador de pescador de hace ratito. El pescador de hace ratito. Hemos trabajado juntos. Silco, tarro y los dedos de pared. Mi barco flota una vez más, aunque casi deseo permanecer. No, nosotros veníamos con un grupito. Solo que nos separamos. Estos señores de piedra. ¿A dónde vas? ¿Te has puesto a pensar, Biggie, por ejemplo, si a Speed Drone harías algún otro juego? Yo la verdad es que lo he contado varias veces. No... ¿En dónde irá esa parte? Ahora podemos girar, ¿verdad? Ahora me imagino que hay que volver. 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 Una sección de puente ha sido tepada de sus fundaciones. ¿Cómo hicimos esto? arriba hay un pedazo de diario también yo no sé no sé si estoy tratando de hacer memoria de van y no faisak rocket league no es un juego que se espitone son juegos en los que yo me considero que me puedo defender el marino faisa creo que no creo que no hay otro esto es lo que es que el mapa ha sido rompido por su propósito y esta nos la sabíamos aquí no sé si hay pedazo de diario me van a faltar me van a faltar pedazos de diario y me va a doler el malo ser todo sabía bueno o lo sé yo creo yo creo que requiere bastante como compromiso es la palabra correcta el espíritu y bien se empieza por algo uy hemos ido ahí verdad creo que no habíamos conectado con esa si no recuerdo mal me imagino que hay que ir por aquí hola por un eco muy buen aquí también hay otro pedazo de diario necesitamos arreglar eso bonito viernes bonito inicio de fin de semana como estas tengo algunos juegos que me gustaría espironear pero nada pronto necesitas darte algo de tiempo para acomodarte luego del doctorado antes de mirar cuando consigas un mejor pese seguro espironeas baldur gay porque es una espirron fácil y rápida de hacer para hacer de chistes pero espirron serias mario monta no hay un lugar oculto aquí hay un diario díganme que que hay un diario no son de por aquí está este pero después como como lo bajamos el primero vamos a ver en el ¿Pixel Donjon? No es cosita seria, se ve que es complicado Se ve que necesitas RNG En cuanto a lo que se genera En la Donjon Necesito bajar A ver, a ver, a ver Pero de este lado es Ok, ok, ok Hay que ponerlo en la Hay que ponerlo aquí La plataforma Y llevarlo por la derecha Lo dejamos aquí Metroid Dread Son, eh No he visto totalmente Speedruns De Metroid Pero Cualquier Metroidvania Parece un juego perfecto Para Speedrunear Suelen ser juegos bastante decentes Para Speedrunear Creo que En el Momodora que yo jugué Hay un logro que involucra Acabarlo En un tiempo relativamente rápido No había un diario arriba Fue la musical La Fuente de la Tristeza Una pluma El Skeleton No nos la regalan Un instrumento sagrado Con el poder de mover el mundo Otra vez que tu hizo un gran esfuerzo Para juntarlo en lo profundo de este Puedo bajar ¿Puedo bajar? ¿Cómo usamos el...? ¿Cómo usamos esto? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Por qué? ¡Pink, orange Red, brown Leaves Gently dancing To the ground Crunch, crackle Lovely sound Fall into a giant mound Ok ¿Me puedes dar tu pluma ahora, amigo? creo que no la da creo que no la termina por lo que le tendo el title en el tango de red fredo esto es lo que se tenía que hacer aquí creo menos mal puedes mover la pantalla pensé que había que hacer algún truquillo bastante extraño tal vez con esto podemos acceder a los diarios que vimos antes la misma con un poco monred y al link to the past creo que hoy corrieron aliento de paz en y el de gamecube como se llama el celular de gamecube daylight princess no podemos intervenir con el cuerno con estos compañeros será será el alma de lo que estaba allá abajito porque te dice que se perdió o algo así hay otro arriba como la un mensaje perdido estaba dentro el místico es corto una forma se despega en la otra donde termino donde comienza el mundo no puedo ver lo suficiente para decir que están corriendo que están corriendo justo ahorita a ver si cuando sea la hora de la comida vemos vemos el vídeo ahí hay una última lugar para alcanzar la parte de arriba no con esas tres piezas o sí creo que no creo que no se puede alcanzar no con esas tres piezas si se puede miento si se puede si se pueden pero había un pedazo del diario aquí el foco fue so blinding ember was turned around en serio ya no te dejan volver el foco fue so blinding ember was turned around a ver vamos a a ver si podemos conseguir la pieza del diario que nos faltan no regresa acromes y el mero había alguien el mero mole de de o si si no recuerdo mal o si le gusta mucho eso el foco fue so blinding ember was turned around de manera de ir arriba pero había lo que había contado había un pedazo de diario a ver si podemos acceder a él y no pues continuamos no pasa nada lo que pasa es que lo vi como lo vi como sé que existe tengo que intentar tomarlo el foco fue so blinding ember was turned around les juro les juro que había un pedazo de diario que había visto a ver a ver si podemos conectar creo que sí se pueden conectar y 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 A ver, necesito ir a esas dos Ver que hay aquí Aquí estaban estos gigantes Aquí había una pieza del mapa Si no recuerdo mal Y también conecté ¿Qué más conectamos? Una de arriba, ok Aunque creo que va a llevar a donde estábamos anteriormente Yes, yes, yes Pues entonces vi mal Pero juraría que había una cajita con un pedazo de diario Entonces hay que encontrar la manera de conectar No era con... No, porque esta era la salida Si no recuerdo mal Esto conecta con la salida Y no podemos girarlas Entonces debe haber algún truquillo aquí No creo que sea distinto Yo pensaba que se podían girar esas piezas Pero no parece Otra vez vamos a la misma parte ¿Dónde está mi pedazo de mapa, compañeros? ¿Se puede llegar con las tres piezas que tenemos? ¿Se puede llegar con las tres piezas que tenemos? No creo que se puede llegar con las tres piezas que tenemos Ahora lo movemos hacia adelante. Y... Era otra vez hacia adelante, si no recuerdo mal. Lo he visto mal. El pantano del cerdo. Me sentí un gran reloj de estar fuera del misto. ¿Cómo crees? ¿La rompimos? Ok, 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 ok. El camino a través fue arruinado. Muflado por la lluvia, Ember estaba seguro de que escucharon un rumbo. ¿Eso hubiera sido un gran reloj? ¿No? No. 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 ¿Eso fue muy bueno? Es top. Pero... En una perspectiva personal, yo prefiero jugar más cosas. Antes que... Aprender a optimizar la ruta. Ember Dinn's minds are getting muddy. The slide was such fun. Pringarse de barro. Creo que es... Reducción de España, ¿no? Uy, un coche. A sleeping pig. Trotters in the air. They looked happy. A sleeping pig. They looked happy. No podemos afectar al coche. No podemos afectar al coche. No parece que algo se ha afectado por la nueva herramienta. Tú hablas. ¿Qué dices? The plant looked like it could take a hand-off. And it was in Ember's way. Uff. Es... Es violenta. Necesitamos unas tijeras o algo. ¿Esto qué es? The fruit was giving off a sickly sweet smell. Está bien. Que se la coma. The... What? ¿Tal vez para el cochinito? Se van a pelear el coche y la planta en serio ¿Qué lo dirían? Ember gritó, la planta peligrosa no era una vaca para una vaca apagada Este es el atajo para cuando estamos del otro lado Ok, con estos te haces camino Aunque no pareces que haya otro camino A lo mejor hay partes del diario por aquí ¿Qué parece? Un odio hideous fill the air ¿Cómo que un aromán oceabundo? Y de repente, la razón fue obvia ¿Tiene un problema estomacal ese muchacho? Y esta pantalla Ember encontró una noticia secreta de el wanderer Algo se despega Este lugar no es casa Tracé la mapa en mi cabeza Recito los viejos mitos Tengo que seguir ¿Qué es lo que se refería a la parte anterior? A la parte de la neblina, ¿no? No sé No sé quién ocupa la radio Ahí hay otra pieza del diario The pig inhaled a giant snort of air Wait, what's that delicious smell? Ember shuffled nervously Other embers fed me treats But then stopped You feed me now It was junk Maybe the pig Maybe the pig would eat some junk Maybe the pig would eat some junk Eh, basola He llaman basola As the pig chewed A light grew in its belly Surprising Sí, no le cayó, no le cayó tan bien la tele. No, no le cayó nada, la ember solo necesitaba encontrar más. Y con cada cosa que le cayó, la luz se volvió incluso más brillante. Fruity, fresco, pero huele mucho como mar. Pero... Pero lo que quiero es... algo con más dulce. Quizás si ember pudiera satisfear al pez, podrían ser más ayudantes. Con la habilidad de esta, que detiene el tiempo o algo así, o que mueve las cosas en el tiempo. Señor pez, ¿ya no aparece? Algo más crujiente. ¿Podré regresar ahora? Si traigo algunas manos, me pregunto si podré regresar. Por ahí no se puede. Ember llegó a otro campfire, perdido en la edad. Aquí, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Bueno, no se puede. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? No hay? No hay esperanza. Usa las esperanzas. Si tú también varjeas porAN. Ember pensaba de a aquellos que le apankan. A todos que he dejado detrás. Quiero ayudar a los demás. ahora nos va a decir nos da una pista y después nos dice cuántas son con el coche aunque parecen siete también son siete con cuatro puedes pasar pero son siete obviamente vamos a intentar hacer hacer las siete no han sido tan complicadas hasta el momento pero bien podría cambiar eso debe haber otra de estas no donde están donde está el truquito no hay otra pero que sólo haya una no creo que pueda subir no yo necesitamos otra La espalda era desgraciada. Quizás el pecho lo gustaría. ¡Esto fue la última cosa que Ember pudo encontrar a ofrecer! ¡Estuvo bien, compañero! Pero lo que quiero es... El cabello hizo un sonido maravilloso. Ember pudo con orgullo a la gran creature que había sido tan miedo de. Sigo... Sigo pensando cuál será la respuesta a esto. ¿El pez? ¿Y cómo... cómo podremos acceder? Está este puente, pero no parece que... ¡Amigo! ¿Qué? Pues colocándola ahí. No, no había visto esa parte que se podía mover. Quédate aquí, señora fruta. Ember encontró una mensaje perdida. El olor de fruta caliente y cebolla hermosa en el bosque. Por la pota de cocina, me encuentro otro. Están en su propio camino, pero nos prometemos de encontrar otra vez. Nos habían dicho sobre el cocinero del pantano que... Todo lo que le pidas... Siempre que le pidas... El platillo, si no recuerdo mal, te lo iba a dar. ¿A dónde se fue el coche? Tal vez tenía el bloque que necesitábamos. Tal vez, tal vez, tal vez. ¿Termina por aquí? No. ¿Quién sabe de dónde se fue? Esto todavía no lo podemos solucionar. Pero yo creo que así. Estos son dos bloques. Voy a poner dos bloques. Creo. Eh... ¿Será mover la rana? Ya veremos. Ya veremos si la rana la necesita. No. Eso es lo que sí. Oh, ya lo vi. Dentro era un pedazo de jornal. En la orchard, encuentro al perro del fuego de la cocina, un perro no más. juntos, llenamos su satchel, comida y recuerdos para el camino adelante. Yo creo que sí. Ahí. Vale la pena intentarlo. ¿En dónde va? ¿En dónde va la señora rana? Allá abajo, yo creo. ¿Aló? Aquí son cuatro ranas. No, no, no. Hay que ponerlas viendo a rana. Este parecía un pasadizo secreto. Aquí que hay otro pedazo de... No podemos ayudar a las que se quedaron atrás. Eh... Guap... Pochi Jr. Por aquí se puede bajar. ¿Qué hay aquí? Y otro diario. Ember ha encontrado el diario maravilloso. Descubrimos por la calor de otro campfire. El espíritu de guardia nos provoca. Dice lo que esperamos resolver. No entiendo la pregunta. Mi compañero está silencio. El atajo. Esa era la parte del principio, si no. No me acuerdo mal. No me fijé si había... Si había alguna rana por aquí. Pero ya me imagino que no. Ya veremos. Era más como... Tal vez, tal vez si hay. Hay que buscar bien. Aquí hay un pozo, parece. Círculo. Death. O converge... Tras expectativas. El arcerio han vengo길 tan tan atento. Deberíamos evitarla. Trascado y gerente. Em spherical, seiyet ante el hombre otro modelo de la Persona. No meto el hombre otrocesso. Mtruntó a Death. ¿Por aquí? No parece. Eh, ¿what? Y nada más tenemos dos, ¿hay que poner una encima de otro? Eh, ¿podemos ponernos ahí? ¿Pero eso ayuda en algo? Creo que sí, ahora quitamos esto. ¿Podemos avanzar por aquí o no se puede, no se puede, no se puede? Pero después necesitas a amigo, esos trucos no te los explican. El detalle está en cómo, ¿cómo subo yo? Sí, creo que hay que volverlo a hacer todo. ¿Cómo subimos nosotros? Ah, ¿en serio? ¿Hay que hacer todo de nuevo? Creo que sí. Después nos quedábamos aquí y mandábamos el otro. Sí, de cada uno no pasa nada. Seguimos el aire detrás de ellos, la distancia que siempre se amplia. Ambos bloques, los necesitábamos arriba para pasar. Seguimos el aire detrás de los habitantes. ¿No? 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 No. El viaje estaba tranquilo. Me hizo dudar más el de las ruedas. El de las ruedas sí era cosa seria. Un resuelto estirado dentro del extranjero. Solo unos pasos más. No puede ser mucho más. Tengo un momento atajo también ahí. Creo que ahora se puede pasar, ¿no? ¿En dónde estaba el coche? ¿O no? No, no se puede. A ver, ¿tú qué tienes? ¿Tú tienes? No sé si tiene una rana dentro de este coche. Porque puedes interactuar con él. Aunque solo hemos encontrado una. Oh, con la fruta. ¿Pero para qué servirán? ¿Para qué servirán? No sé si tiene una rana dentro de este coche. ¿A dónde lo tendré que llevar? No hay otra planta, creo. ¿No baja las escaleras este coche? No creo. aquí no es aquí no es la solución del coche en aquí compañero en serio creo que hay softlock no del otro lado si podemos interactuar con él hay que subir ven aquí y ven aquí no sé a dónde te tengo que llevar pero ya encontraremos no seguirá no por aquí parece que no nos sigue entonces abajo aquí dejamos la fruta aquí no parece estaba lo del atajo es para la parte del atajo subíamos y avanzábamos por el trampolín este entonces a donde hay el coche a donde tendrá que aquí esto parece más con fuego o algo por el estilo uff una ya también a mí ya me dijeron que ya es hora de comer ya vamos ya me lo comemos nada más resolvemos una cosilla este es el es el vi que necesitábamos ahí se puede ser a tomar sirviendo nombre yo no puedo no puedo la comida excesivamente caliente no termina me termina aniquilando qué delicia oa que está bien escondida esta señora rana really todavía nos falta encontrar una señora rana otra vez otra vez otra vez hay que despertar a 7 que te extrañas nada más hemos encontrado una de momento también en cuestión de los pedazos de diario ahora verás parecen parecían muchos al principio pero ya llevamos 14 no tampoco son tampoco parece tan largo el fuego esto se puede mover pero después para que moveríamos para que no para que queremos tirar esa cadena o ya vi arriba hay una pérdida esto que es es para avanzar quiera esto que levantamos no no parece ser que puedas era actuar es que por aquí pasamos pero por donde por donde subimos por aquí no nos deja nos dejan a los hoy creo que ya vi pero aquí está la rana que está la rana que nos falta vamos a entregar la rana no lo había visto y ahora rana please buena cueva me gusta esto que hacen las telarañas eso también lo hacían en el bueno en el pelunque la hacen aunque las de pelunque 1 eran más desquicié las de pelunque 2 ya son menos molestas creo yo opciones compuestas el stranger knew they had to move on no el parque de ahí las de la otra un pozo la puerta la puerta en el me la puerta la puerta la puerta las de pelunque 2 ya la puerta Ahí no puedo subir. ¿Dónde me falta? Me falta una, pero ¿cómo subo esta? A ver, puede quedarse un abajo, puede quedarse al final un abajo, ¿no? Lo que sí es que no voy a poder... Oh, necesito, necesito subir. Necesito subir dos. No es así. Pero después, ¿cómo... ¿Cómo subo la otra? Creo que necesito este. Lo necesito por aquí, para que pueda pasar. A no ser... Yo creo que sí. Pero a la misma altura no sube. ¿Será el primero? ¿Será el orden? ¿Simplemente eso? Ahí está uno. Después necesitamos... El de aquí, ¿no? Era, era hacerlo en orden, nada más. Hay que quitarnos. No queremos arruinar el speedrun. Hicieron que se ve todo. Para dejarlo ahora, parecía imparable. Solo, solo era hacerlo en orden. Empezar por el de más arriba. Me gusta ver cómo maneja las perspectivas del juego. No, 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 son puzzles no tan complicados para mí. Hay un juguillo, Biggie. El principio de Talos, el Talos principal, no sé si lo has visto. Ese me da miedo empezarlo, porque siento que los puzzles son complicadillos. El delante de Tuttugada, ¿no? El delante de Tuttugada, ¿no? Bueno, no, 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 no. El extranjero contó por Hemba. Tengo casi goto. Déjame sitz un poco. Tengo un poco de tiempo. Tengo la voy. Prometo. nos quedamos aquí en el de la rana vamos a vamos a comer sirve que aquí partimos el vídeo cuando vamos a youtube me quedo en esta pantalla me imagino que si pasas y cambia de pantalla puedes puedes salir del juego se perderá todo el progreso sin guardar y cómo sé cuándo ya se guarda a ver